Manuel Granaros Covarrubias no renunciará a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, e incluso participará en el Consejo Nacional del Sol Azteca programado para este fin de semana donde presentará el informe de la presidencia, así lo afirmó él mismo después de que integrantes de Foro Nuevo Sol. Es un tema que por lo que hace a mi persona, que no, me tengo que guiar por una expresión u otra, el partido al que pertenezco con orgullo, es un partido colegiado donde la mayoría de las expresiones vamos construyendo una ruta de transición, una ruta de reestructuración, de revisión de sus reglas, dijo durante conferencia de prensa para presentar una queja contra Morena por el financiamiento de la consulta sobre el nuevo aeropuerto. Te puede interesar, José Antonio Mil reaparece y con nuevo trabajo Granaros Covarrubias explicó que el sábado, en el marco del Congreso Nacional del PRD presentará el informe anual de la presidencia, donde por el periodo de rendición de cuentas debe incluir la debacle del pasado 1 de julio, aunque serán los órganos colegiados del partido los que decidan lo procedente. En este encuentro nacional se espera que se defina la ruta de la refundación del partido, la cual tendrá que ser consensuada entre todos los representantes de las corrientes al interior del Sol Azteca. La mañana de este miércoles, integrantes de Foro Nuevo Sol demandaron la renuncia de la dirigencia nacional, lo cual fue minimizado por Granados Covarrubias ya que, según él, quienes lo solicitaron no son representantes de esta corriente.